El municipio se le alquiló al señor Pancho Steiner. Creo que no es lógico eso, porque el municipio necesita mucho material, tiene camiones y máquina, entonces creo que no puede ser que alquile algo que necesita tanto. Y en este momento tiene que ir a comprar material a Steiner, su propia cantera. Así que, señores, por favor, traten de hablar con ellos y averigüen. Yo creo que eso no es, aparte de ser una competencia desleal. No sé si está claro lo que digo. Sé que el señor Intendente, cacho, me va a agarrar bronca, pero bueno. No quiero que se enoje, pero simplemente esto no podemos callar. Muchísimas gracias.